Cinco y seis saquitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis pares de patines. Ya tengo seis jueguitos completos para vestir al recién nacido. Y tendrías más si Bernardina quisiera ayudarnos. Mira que ya el parto está próximo y hay muchas cosas por hacer. Yo no quiero hacer nada, madre. Mientras mi padrecito no vuelva, yo solamente voy a tener ocupación en esperarlo. Sabemos cómo te sientes, hija, porque todas nos sentimos igual. Pero esa no es la manera de proceder. Si Miguel estuviera aquí, ¿no aprobaría tu conducta? ¡Madre! ¡Madre! Es una orden de vestido para usted y nosotras. No, no entiendo esto. ¿Y por qué motivo tenemos que irnos? Dicen que nuestra permanencia en Santa Fe no es bien vista por el general Murillo. ¿Y acaso qué queja tiene contra nosotras? Usted ve que somos un grupo de mujeres indefensas. Solo está con nosotros Antonio José Caro, que es realista y servidor del rey. También dice que Antonio José y su esposa pueden quedarse a vivir en Santa Fe. Pero que usted y nosotras tenemos que irnos a vivir a Usme. ¿A Usme? ¿Y qué hemos hecho nosotras para que nos traten así? Por ventura no es suficiente la ausencia de mi esposo. Él fue hostilizado, obligado a salir de la ciudad y abandonar a su familia. Nuestro deber es permanecer aquí, esperándolo. Hay algo más, mamá. Le informan que mi papá murió cuando trataba de escapar por las selvas del Magdalena. ¡No, no! ¡No, no es cierto! ¡No es cierto! Tratan de acobardarnos. Tratan de acobardarnos, hijas. ¡No es cierto! Y mandan parte de sus cosas que pudieron rescatar. ¡No! ¡No! ¡Y él! ¡Ay! Su espectacular. Su arilla de la gloria. ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Él está muerto! ¡Él está muerto! Tal vez no deberíamos quedarnos en esta casa tan sola y tan grande. Si buscáramos un sitio más recogedor para nosotros solos, ¿no te parece? ¿Y qué vamos a hacer el día que tu madre y tus hermanas regresen? Ese día está muy lejano aún, Antonio. Mientras Morillo esté en el poder, ellas no recibirán sino hostilidades. Nuestra única esperanza es Simón Bolívar. Te prohibo mencionar ese nombre en esta casa. Por Dios, Antonio. ¿Otra vez vas a dar rienda? Suelta tus celos. Tengo motivos suficientes. Encontré esto entre tus cosas. ¿No es una prueba de tu relación con él? Estuviste esculcando entre mis cajones. Soy el esposo ofendido, el hombre engañado. Y tengo derecho a dudar, a esculcar, a insultar y a gritar si fuera del caso. Con gritar no obtienes absolutamente nada. Mira los hechos con tranquilidad y serénate. Esta carta no significa nada en especial. No hay una sola palabra que me comprometa. se trata de una simple esquela en donde me piden disculpas por el juicio del baúl. Viene de Jamaica. ¿Comprendes ahora qué tan distantes estamos él y yo? Ni aún si quisiera serte infiel con él me sería posible. Ni aún si quisiera serte infiel con él me sería posible. ¿Te parece el lenguaje para una dama? ¿Te parece? Otra vez ofendiéndome a mí e ir respetando a mis hijos. Ojalá ese niño que viene en camino naciera. Ojalá yo pudiera evitarle los sufrimientos que le esperan. Siempre has querido impedir que tus hijos nazcan. Pero han nacido y seguirán naciendo porque Dios es el único que quita y da la vida. Recuérdate siempre de eso antes de hablar. Caracol está presentando Nicolasa y Bernardina. ¿Carta de Nicolasa? Sí, Carmelita. Hay buenas nuevas. Ya tengo otro nieto. Pesó siete libras al nacer y lo bautizaron con el nombre de José Eusebio. José Eusebio Caro. Nombre de gran señor. Me gustaría mucho conocerlo, madre. Ah, a todas nos gustaría eso. Pero por ahora es imposible. Mientras exista la orden de destierro, no podemos movernos de aquí. Querida Nicolasa, hace ya mucho tiempo no recibo noticias de ustedes al punto que ya me he comenzado a preocupar. Ruego a Dios todos los días para que nada grave haya sucedido porque aquí llegan diferentes rumores y no sabemos a quién se le puede creer. Cuéntame si has tenido razón de tus hermanos, si es verdad que siguen en el ejército patriota, si están vivos todavía, pues en estos tres años de destierro no he tenido noticias de ellos y eso para el corazón de una madre es motivo de mucho dolor. Nosotros hemos pasado una época de grandes angustias y miserias, pero lo más difícil de soportar ha sido el aislamiento y la soledad. ¡Que viva la libertad! ¡Vamos, que estamos séptimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a los patriotas en el puente de Boyacá! ¡Viva! ¡Que viva Simón Bolívar! ¡Que viva! ¡Viva! ¿Es cierto lo que dicen estas gentes, Antonio? ¿Triunfó Simón Bolívar en el puente de Boyacá? Confirmaron la noticia. Es el triunfo más grande que han tenido los patriotas. ¡Qué bien! ¿Y qué pasó con Morillo? ¿Qué se hicieron los españoles? Tuvieron que huir. Dejaron el palacio. Los cuarteles y las prisiones están sin custodia. En este momento no hay quien gobierne la ciudad y cada cual hace lo que quiere. ¡Mira las gentes! ¡Qué felices están! ¡Todos corren por las calles! Porque no se dan cuenta de la gravedad de momento. Esta anarquía puede conducirnos al caos total. No sigas hablando así, Antonio. Tú no puedes seguir pensando como un realista porque ahora eres uno de los otros. ¿Querrán decir que ahora debo rendirle pleitesía a Simón Bolívar? No pienses en Simón. Piensa en la vida que nos espera. Todo empezará de nuevo. Tenemos un inmenso futuro hacia adelante. Te sientes feliz, ¿verdad? Hablas tonterías y dices frases alegres. Pero no es por el triunfo de los patriotas, sino porque él viene para acá. Porque te podrás encontrar con él otra vez. Te conozco, Nicolás, ahí sea lo que estás sintiendo. Puedes pensar lo que quieras, Antonio. Por nada del mundo voy a dañar este momento. Porque ahora somos libres. Libres. La tiranía ha terminado. Podremos vivir en paz. Y mi madre y mis hermanas podrán regresar. José Eusebio, vas a conocer a tu abuelita. Y tu viejito. Verás qué amorosa y dulce es. Manuelita, ¿te acuerdas de ella, verdad, nena? Justamente ahora estaba terminando de leer la última carta que nos enviaron. Ojalá pronto puedan regresar. Pero, ¿por qué tan pocas petacas, madrecita? Porque Josefa, Isabel y Manuela tuvieron que regresar a Ocaña. Conmigo solo vinieron Carmen y Bernardina. ¡Bernardina! ¡Cómo estás de bonito! En tres años te convertiste en una mujer hecha y derecha. Es asombrosa tu transformación. Simón, amor mío. No sabes con cuánta ansiedad he esperado este momento. Llevo días y noches contando las horas que faltan para volver a verte. ¿Estás ahí, Nicolasa? Sí, señora. Ya salgo. Ven. Necesito que me ayudes con el vestido de Bernardina. Porque ya va siendo hora del desfile y todavía faltan algunos detalles. Ya está. Bájate, camina, para ver cómo te sientes. Estás preciosa, hija. Y el vestido se ve muy bien. A mí me parece muy angelical. No sé por qué tengo que estar vestida como si fuera virgen de procesión. Es el modelo que eligieron las señoras que organizaron el desfile de las ninfas. Bernardina, nuestra madre gastó buena parte de sus ahorros para que tú pudieras participar. En vez de hacer esos comentarios tan desabridos, deberías dar las gracias. Y se las di. Y se las vuelvo a dar si es necesario. Pero yo hubiese preferido un vestido color azafrán. Con ramas de rosas enlazadas. Un descote más profundo. Y el talle ceñido aquí. Ah, tú lo que querías es ir vestida decorista, ¿no? Nada de eso. Pero así como estás, te ves muy bien. Más bonita me voy a ver todavía. Cuando esté al lado de todas esas tontarronas que me pusieron por compañeras. Todas estaban asustadas porque tenían que recitar enfrente de Simón Bolívar. Les temblaba la voz y se le olvidaban las décimas. Pero yo fui la más decidida. Por eso me encargaron los versos y ponerle la corona de laureles en las cienes del libertador. ¡Apúrate, Nicolasa! Las tropas se acercan. Simón Bolívar viene a la cabeza. ¡El desfile va a comenzar! ¡Ya voy! Termino de arreglarme y salgo, Carmelita. He tenido que escribirte estas líneas a pedazos. Trancando la puerta, encerrada en mi cuarto. Escondiendo la pluma y el papel porque sé que nadie entendería la necesidad que tengo de comunicarme contigo. Te sigo adorando igual que siempre, amor. Esta noche cuando te vea, tendré que aferrarme con todas las fuerzas al brazo de mi marido para no correr a tu encuentro. Tendré que apretar los labios para que no se me escapen los besos. Tendré que soportar tus ojos en los míos fingiendo indiferencias. Tendré que verte bailar con las muchachas jóvenes y aparentar tranquilidad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no hará semejante martirio? Te dejo en tus manos esta pequeñezcla. La acaricien mil veces antes de dártela porque quiero que ella sea mensajera de mi amor infinito y mi pasión por ti. No la rompas. Por favor, consérvala y léela cuantas veces sea necesario para que jamás te olvides de quien te adora. Nicolás. En un momento empieza la marcha triunfal. Semejante marcha triunfal. Digno espectáculo para ese hombre. Marchas triunfales las que hacen los europeos con todos los soldados uniformados. Y marcando el compás en un solo tiempo. Uno, dos. La acaricien de una cuadrilla de desarrapados que apenas pueden hacer en el sentido. Desarrapados o no son gentes de las nuestras. Valientes que se jugaron la vida por la libertad. Déjame hablar, Carmelita. Ya sabes lo que Antonio piensa de los patriotas. Ya llegan, madre. ¿Esto qué es? Asuntos míos. No te atrevas a profanar esos escritos que solo debe conocer mi profesor. No te atrevas a profanar esos escritos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La fe y la esperanza, nuestros servicios son ilimitados. Hemos salido de los horrores de la esclavitud para ver el día de nuestra gloria. Bienvenidos seáis a vuestra tierra. ¡Recibid esta corona de laurel que os tributa el pueblo que os ama! ¡Gracias! Viva la patria, señor, la América libre viva, y su excelencia reciba, gracias por mi vertador. Eterno será el amor y nuestro agradecimiento a quien lleno de contento de todos o del clamor. ¿Quién diría que la inquieta muchachita de Ocaña se convertiría tan pronto en una bella mujer? Además de belleza, tiene usted talento y gracia para la poesía. Muchas gracias, excelencia. Excelencia, que trato tan ceremonioso y distante. Olvida usted que soy gran amigo de su familia. No, no lo he olvidado, pero las circunstancias cambian. Ya usted no es el joven aventurero que iba a visitarnos a nuestra casa en Ocaña. Ahora lo denominan el libertador de una nación. Y su nombre se pronuncia en todas partes con respeto. ¡Qué encantadora manera de hablar! Por oírle decir frases que halagan mi vanidad, libertaría tres o cuatro repúblicas más. General adulador. Veo que está muy bien acompañado. ¿Podría presentarme a sus oficiales? Además de bella, coqueta. Una condición muy femenina. Oficial, quiero presentarle a Bernardina Ibañez, la reina de Cundinamarca. ¿Reina de Cundinamarca? ¿Pero qué ocurre en César? Es el título que le acabo de dar. A Femíe que lo tiene bien merecido. ¿El capitán Ambrosio Plaza? Encantada. El placer es mío. El salón está lleno de señoritas ansiosas por bailar. No quiero importunarlo. Escoja su pareja y disfrute de la fiesta. Pero qué manera de despedirse. Usted siempre es así, de prudente excelencia. ¿Por qué soportar a la gente cuando tengo la dicha de disfrutar de su maravillosa compañía? Adiós. 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 ¿Quiere que les sirva algún bocadillo? Me imagino que después del baile debe tener apetito. Sí, pero si me promete que los dos comeremos del mismo plato como dos tortolitos. ¿En un mismo plato los dos? Me parece divertido ¿Quieres una copa? ¿Sí? Vamos Nicolasa, te estábamos buscando ¿Qué haces aquí? Estaba buscando a Antonio De muy mala gana vino a este baile Y cuando llegamos lo perdí de vista A mí me dijo que no pensaba saludar a Simón Bolívar Mala cosa Esas bravatas en este momento No le convienen Ayudemos a buscarlo Caracol está presentando Nicolasa y Bernardina ¿Le sorprende verme? Sí, la verdad sí Jamás pensé en encontrármela aquí Sola Cuando el salón está lleno de gente Me alejé de los demás porque quería verlo Y lo vi Pero acompañado de mi hermana Bernardina ¿Usted la besaba? De la misma manera como Lo hizo conmigo en Ocaña La paseaba por el jardín Y a lo mejor le decía las mismas palabras Bernardina se ha convertido en una preciosa mujer Además es libre No tiene compromisos con nadie En cambio yo... No puedo olvidar que la mujer de Antonio José Caro Mi gran enemigo Esta y otras circunstancias No han permitido que lo nuestro permanezca Hasta hace algún tiempo usted no pensaba así ¿Reflexionado? Han pasado cosas El incidente del baúl, por ejemplo Jamás me perdonaré haberla comprometido en semejante empresa Lo hice con valor porque estaba de por medio mi amor Pero le hizo daño, Nicolasa Le hizo daño a usted y a su familia Si fuera... Una mujer frívola Pero no Usted tiene tres hijos Un esposo Una familia Por quien ver Ahora me da consejos Muchas gracias, general Ahórreselos No los necesito Yo tengo mis principios Soy dueña de mi pensamiento Y de mis actos Con su permiso me retiro Un momento Espere un momento, Nicolasa Ay, al fin te encontramos, Antonio ¿Dónde te habías metido? Andaba huyendo de un grupo de impertinentes Me quieren hacer sentir mi condición de realista De una forma degradante Y eso no lo puedo soportar Buscaré a Nicolasa Para exigirle que nos marchemos de aquí enseguida Ay Qué personaje tan raro es este, Antonio A ratos ni yo misma puedo resistir esa susceptibilidad suya Susceptible Celoso Desconfiado Es que la pobre Nicolasa Ya no sabe ni cómo tratarlo Solo Permítame saber Si es feliz en su matrimonio No he recibido ninguna respuesta Solo dígame ¿Ha logrado ser feliz en su matrimonio? Deme esa seguridad, por favor ¿Para qué? Eso ya no tiene ninguna importancia Entiendo su nueva posición Usted ha triunfado Y seguirá triunfando Se comenta que muy pronto Será el presidente de la república No le quedará mucho tiempo Y mucho menos Para preocuparse de mis problemas personales Se equivoca Quiero ser su amigo Su amigo de todo Conciencia Usted ha sido y será siempre el amigo de mi familia Y bienvenido en mi casa Con su permiso Tengo que retirarme Última이스를 Tengo una opinión de mí Lo primero 어�ests de mi familia ¿Voc Casa? Tengo una opinión de mi familia Gracias. ¿Qué pasó, Antonio? ¿Por qué abandonaste el baile sin avisar? ¿Y todavía lo preguntas? Tal vez los restos de la carta que le ibas a entregar a tu confesor te sirvan de explicación. Te vi y te oí conversando con Simón Bolívar. Pero no te preocupes. No voy a hacer una escena de celos. Estoy aburrido con los escándalos. Según puede entender, tu general tiene ahora otros intereses. Tu hermana Bernardina se ha puesto muy bonita. Y tu general está entusiasmado con ella. Y creo que tiene toda la razón. ¿Te vas? Sí. Quiero alejarme de aquí. Necesito tiempo para pensar. Tal vez me conviene viajar a Santa Marta. ¿Volver a Santa Marta ahora? ¿Y tu cargo en la contadoría? Renuncio. No puedo trabajar con los patriotas. Detesto su forma de pensar. Detesto los aires de grandeza y las ínfulas de ese Simón Bolívar. A la gente que lo rodea y la forma como lo tratan. Excelencia. Ilustrísimo. Libertador. Partida de ridículos. ¿Y ya pensaste en tus hijos? Los tiempos son muy difíciles, Antonio. Hay muchas familias muriéndose de hambre y miles de hombres sin empleo. La dignidad está por encima de cualquier consideración. Un hombre como yo, que sirvió con tanto empeño al rey y que recibió beneficio del general Murillo y que tiene entre sus principios la lealtad, no puede venderse al nuevo régimen. Eso es una cuestión de honor. Además, quiero alejarme de ti por un tiempo y no creo que necesites ninguna explicación. Me alegra que se vaya para ver si por fin nos deja vivir en paz. No digas eso, Bernardina. ¿Y por qué no habría de decir la verdad, madre? Antonio es un hombre tan aburrido. Me molesta hasta su forma de comer. No entiendo cómo mi hermana pudo casarse con él. ¿Y saben lo que descubrí? Ronca. Cuando va a dormir la siesta, se tiende boca arriba y ronca. ¡Ay, no! Es que eso yo no podría soportarlo. Cuando yo me case, las cosas serán muy diferentes. Yo quiero un hombre completo. Apuesto. Simpático. Conocedor. Que sobresalga en muchas actividades. Que tengo un cargo importante. Un hombre que inspire mucho respeto. Un verdadero señor. Tal parece que estuvieras hablando de Simón Bolívar. ¿Y por qué tendría que hablar de él? Porque todos vimos cómo te atendió en el baile de la recepción. Sí, se esmeró mucho. Pero no viste a los otros. Daba risa como todos querían bailar conmigo. Pero había uno entre todos ellos. Uno que sí me gustó. Y mucho. Se llama Ambrosio Plaza. Y fue invitado al almuerzo campéster que dará la familia Pinzón en honor a los condecorados. Permítame su mantilla, Bernardina. ¿Se sentirá más cómoda para bailar? Gracias. Me hace el honor. Ahora quisiera tomarme algo que me alivie el paladar y me ponga tono. Permiso. Pronto. Traigan un refresco para la señorita. ¿Me concede esta pieza, Bernardina? Lo siento. Ya la tengo comprometida con el Capitán Plaza. Otra vez será, Ignacio. Me siento muy halagado por su preferencia. Tanto mejor. Porque he decidido favorecerlo durante toda la tarde. Acaba de ser usted nombrado mi edecán. Es un gran honor que me hace. Veo que todos los jóvenes santafereños quieren atenderla. Hay uno que la mira constantemente. ¿Cuál? ¿Qué está parado ahí? Ese es Florentino González. Pero no haga caso de él. Ahí, como usted lo ve, se la pasa horas y horas en frente de mi casa. Tratando de tener una oportunidad para verme. Pobrecito. Creo que se enamoró de mí. ¿Pobrecito, dijo? Sí. Pobrecito. Porque no tiene ni una sola esperanza. ¿Y si no la tiene él, quién la tiene entonces? Quizás un joven oficial que usa charreteras doradas y acaba de ser ascendido a capitán. Cuidado, Valentina. No juegue conmigo. Dese cuenta que es muy fácil enamorarse de usted. ¿Por qué dice eso? Que yo también la amo. Esta es la segunda vez que la veo, pero... Siento que ya no me puedo separar de usted. No sé por qué le digo esas cosas. Las habrá escuchado tantas veces. No importa las frases que se digan, sino quien las dice. El lenguaje del amor siempre es el mismo. Pero suena exquisitamente nuevo cuando lo dice la persona que uno quiere. Usted también me gusta, Ambrosio. Me gustan sus maneras, su conversación. O porque cree que lo elegí como parejo durante toda la tarde. Tal vez porque el general Bolívar no se encuentra aquí. ¿Y si estuviera, qué podría cambiar? Tal vez en ese caso yo no tendría la menor esperanza. ¿Por qué dice eso? Mi general la admira mucho. Siente una gran devoción por usted. Una gran devoción por mí. Suena bonita la frase. Pero usted tiene que olvidarse de los otros. Yo soy quien escoge. Y ya lo elegí. Y ya lo elegí. Yo soy yo. ¡Suscríbete al incompatimiento hasta que me acompañe. Esto no se encuentra. Y ya lo elegí. Y ya lo elegí. Unigerato sonido de otro. Gracias por ver el video. 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 No me digas que tú también estás escandalizada. Óyeme bien lo que te voy a decir, Carmelita. Las cosas que sucedieron, sucedieron de la manera más natural. Yo no tengo por qué sentir remordimientos por eso. ¿Se lo dijiste a mi madre? No, no he comentado esto con nadie. Así que mucho cuidado al hablar. Ay, Dios mío. Si mi madre se entera, no me dejaría salir sola nunca más. Ay, no, Dios mío, no. Bernardina, tienes visita. El capitán Plaza espera en la sala. Y te trajo flores y dulces de bocadillo. ¿Frecias? ¿Y cómo supo que eran mis flores preferidas? Nadie me lo dijo. Creo que lo adiviné. El capitán Plaza quiere invitarte a dar una vuelta por la Alameda. ¿De veras? Sí. Ay, eso me encanta. Bueno, voy por mi sombrilla de encajes. Es que el sol está muy picante y no quiero que me queme la piel. Permiso. Es una muchachita tan alegre. Mire cómo se pone en cuanto se le habla de diversión. Nicolasa, quiero que me regales un poquito de un huendo y polvo de arroz para la cara. Ya. ¿Sabes quién vino a visitarme? Ambrosio Plaza. Voy a salir con él. Ven, quiero que me acompañes a la sala. Te lo voy a presentar. Excelencia, ¿usted aquí? ¿Por qué le sorprende? Vine a saludar a la familia. Y, por supuesto, a la hermosa Bernadina. Señora. General. El Capitán Plaza me invitó a dar un paseo. Pensábamos salir ahora mismo. Su excelencia tiene mejores planes para usted, Bernadina. Lo de nosotros puede esperar. Por supuesto que puede esperar. Lo nuestro es más importante. Quiero que conozca la casa que me acaban de regalar los personajes más pudientes de Santa Fe. Quiero invitar en otra ocasión a toda la familia, pero ahora quiero que sea usted quien le dé el visto bueno. Madre, ¿tengo su permiso? Bernadina, por Dios. ¿Quién podría negarle un permiso como ese a nuestro libertador? Semejante invitación, ¿alagaría cualquiera? Yo sé que el paseo le gustará. A usted es una persona soñadora. Y la finca está rodada de cerezos, olmos, alcaparros. Y en la puerta hay una inscripción que dice, Mi delicia es amar. Caracol está presentando Nicolasa y Bernardina. Jardines. Una casa amplia y muy bien decorada. Poder. Gente que lo ama y lo respeta. ¿Qué más se puede pedir en la vida? ¿Usted es feliz, general? Y lo sería mucho más si usted aceptara vivir aquí. Compartir todo cuanto tengo. ¿Me está proponiendo matrimonio? No. Le estoy ofreciendo mi amor. Yo no creo en el matrimonio, pero tengo fe ciega en el amor. ¿Qué? Viviré aquí. Escandalizar a todos con una vida disoluta. Conseguir que las jóvenes santafereñas se mueran de la envidia. Al saber mi amada y preferida por el gran libertador. Eso sería maravilloso. Qué graciosa. Y qué picardía tiene. Pero no. Usted no podría vivir conmigo ni un solo día. ¿Por qué? Porque la haría infeliz. Tengo manías. Costumbres inconfesables. Cuéntemelas. Cuéntemelas todas, general. Siéntese aquí ya, cerca de mí. Quiero hacerme partícipe de todos sus secretos. Primera manía. Duermo desnudo. Y eso no es todo. Me resulta imposible conciliar el sueño cuando no tengo bien calzados mis guantes de cabritilla. ¿Guantes para dormir? Sí. Jamás me hubiera pensado eso. Sí. ¿Y aún hay más? No. ¿Aún hay más? El almohadón de raso. Explíqueme eso. ¿Qué almohadones hice? Necesito colocarlo entre mis piernas antes de descansar. ¿Pero por qué las piernas? Sí, vaya usted a saber. Son cosas que no tienen explicación. ¿Cómo no tiene explicación mi delirio por las mujeres locuaces? Y mi debilidad por la hermosura y la juventud. ¿Cómo no tiene explicación mi pasión por las tempestades? Adoro caminar bajo la lluvia y sentir que el agua penetra las ropas hasta que puedo sentirlas sobre la piel. Debe ser una sensación maravillosa. Vamos a caminar. Hace mucho calor aquí. Ven. Hace mucho calor aquí. Hace mucho calor aquí. Vamos a caminar. Ojalá no sea nada grave Ojalá Pero yo la siento muy afibrada ¿Pasa algo malo, madre? Pulmonía El médico dice que tuvo una transición muy fuerte Necesita cuidados especiales Apenas me enteré, vine a verla Pero nunca pensé que las cosas fueran tan graves Lleva dos días de escalofríos y fiebres intensas Ambrosio Ambrosio Venga No me dejes sola Yo quiero bailar con usted Ambrosio Delira En sus delirios Sueña con el Capitán Plaza Qué afortunado es ¿El médico hizo alguna recomendación especial? Aconsejó un viaje a Tierra Caliente Pero en este momento no podemos costearlo No disponemos de los recursos suficientes para costearlo Ustedes no Pero la presidencia sí Pongo a su disposición A disposición de Bernardina Un coche de caballos y la mejor casa de Tucaima Tengo allí unos buenos amigos que sabrán atenderla bien Doña Manuela General ¿Cómo sigue la enferma? Muy animada con la idea del viaje ¿Y estos jóvenes? Son todos amigos de Bernardina Cuando supieron que ella viajaba Vinieron a visitarla Ya no saben qué más atención es hacerle Mire usted, general Se empeñan en llevarla hasta el coche en silla de manos Tanto mejor No conviene que se fatigue caminando Buenos días, general Mi bella Bernardina Le he conseguido los mejores caballos de Santa Fe Para hacerle menos penoso su viaje No ha debido molestarse por mi causa No, al contrario Lo hago con mucho gusto Quiero que se sienta como una verdadera reina No, al contrario Mi ápid itsércío En el fin de musst Lo hago con mucho Mi ápid Lo hago con mucho Quiero que se sienta como una verdadera reina Lo soy No me Auntie Gracias por ver el video.